y programas Belinda muestra sus mensajes privados con Babo ¡Ay! ¡Ah, mira! Live Action de Lilo y Stitch ¡Halo! Stitch de Live Action de Lilo y Stitch genera gran decepción en mayúsculas entre sus fans ¿Por qué hay decepción, güey? Lilo y Stitch rifa Oye, no sabía que iba a salir un Live Action de Lilo y Stitch ¿Tanto así de decepción es o qué? ¡Mira aquí está! ¡Furiosa! Revela en primera imagen de Anya Taylor en precuela de Mad Max ¡Eh! ¡Mi Taylor Swift! ¡Amo a Taylor Swift! ¡Tú no sabes, papi! Pero, por ejemplo, si yo fuera una cantante famosa, yo sería Taylor Swift Así de tanto la amo ¿Mantiene relación secreta con Fernando Alonso? ¡Pinche Fernando! ¿Quién fuera Fernando? Su putísima madre Ando bien dolido porque terminó mi mejor relación con mi señora que se llama Andrea y vas y spameas el nombre ¡Sácate a la B! ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Desde hace varias semanas ha comenzado a ganar atención Live Action de Lilo y Stitch la siguiente producción de Disney ¡Asus! Es que Disney ya está está en el cuello ya con el agua va a salir la sirenita la banda se anda preparando para que sea un asco la sirenita y ya para la gran pantalla pero no todo ha sido color de rosa pues su reciente desarrollo ha obtenido algunas relaciones negativas ya se cuenta con un elenco confirmado para el tan esperado Live Action de Disney que seguirán las aventuras de una niña solitaria que adopta a un perrito sin saber que en realidad es un extraterrestre travieso que se esconde de cazadores intergalácticos según varios sitios especializados en la materia Maya Kelua será la encargada de dar vida a Lilo mientras que Sean Dambria dará vida a su hermana mayor Nani también se ha revelado la película contará con no sé quién lo que ha desatado todo tipo lo que ha desatado todo tipo de cuestiones es ver cómo se verá Stitch en Live Action y una respuesta fotográfica de un primer vistazo en la película ha comenzado a circular con fuerza en internet ¡Ay Dios mío! no, no, no están aplicando la misma que aplicó Sonic ¿no? de poner a Sonic a a a a Sonic poner a Sonic en lugar de Sonic y luego al final cambiarlo para que la banda diga ¡Wow! no se escucharon pero en realidad ya lo tenían planeado por estrategias de marketing una fotografía ha desatado todo tipo de relaciones debido a que estaría mostrando la apariencia del nuevo Stitch para Live Action generando bastantes reacciones negativas pues no se le parece ni un poco al original ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Ay no! ¡Sanic! Lilo mueve a la mascota aprecian a las que de ratón conejo color azul que sería el nuevo Stitch hasta el momento no se ha confirmado que sea real ¡Nos cállense los Seekers! Aesthetic ¿Ya pasó de moda? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay banda! No, pues no hay no hay muchas notas chidas ahora ¿Cumple su sueño y conoce a su crush de la infancia? ¡Ah! ¿Quién fuera? La TikToker con más seguidores del mundo ¡Mira! Asaltante sube a camión para robar pasajeros guardan todo lo de valor y termina siendo la burla ¡A ver! ¿Hay video? ¡Hay video! ¡La doña! ¡Oye! ¡La doña le sabe! ¡El vato! ¡No le van a quitar sus audífonos marca no sé PAI ¡Ay! ¡Ese güey se escondió completamente del asiento! ¡No te pases de lanza güey! ¿Ves que mi mi carnal traía prisa dénle chance no mames es que no hay jale por allá afuera y ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Buenas noticias ¡Qué buenas noticias! Oye pues ya ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hora es? Ya va a ser la una güey A ver déjame abro el cot no tengo ni abierto Steam 75% de descuento el Kakaroto 239 ¡Ah! ¡La madre! Esta fuerte está buena festival de los puzzles ahorita me meto ahí Escape Simulator ¿Qué es esto? 134 pesos ¡Uh! ¡Ah! ¡Shun! ¡Shun! ¡Por favor! ¡Shun! ¡Jamás te he pedido algo con tantas ganas! Está está en 71 pesos ¡Cómprate el The Witness ¡Chun! ¡Por favor! Es el mejor juego de puzzles que existe se le compara a Lightoon ¡Ah! El Witness todos todos compren este juego el Witness tiene que ser un juego más reconocido The Witness ¿no hombre pa? Bien fácil el juego ¡Pendejo! Te mato te mato en el Witness Está buenísimo este juego está perfecto es el mejor juego de puzzles ¡Mira! ¡Nueve pesos! ¡Ah no! ¡Noventa y dos! ¡Ay! ¡No hombre! Apenas apenas lo iba a comprar ¡No hombre! Está mejor The Witness ¡Sí! Sí The Witness está mucho mejor que todo ¿Estoy esperando ofertas? ¿Qué? Estoy esperando las de verano para comprarme chingos de ¡NB! ¡Ah mira que bien! ¡No! ¡Shun! ¿Hasta cuándo va a estar esto? El 1 de mayo ¡Shun! ¡Ah! ¡Compra The Witness! ¡Y juégalo! ¡Pero sin hablar! ¡Muteate! ¡No hables nada! ¡Por favor! ¡Banda! ¡Comprense el The Witness! ¡Banda! ¡Por favor! Voy a instalarlo The Witness está bien padre Voy a instalarlo otra vez ¿Dónde está? The Witness rifa The Witness siempre rifa ¿Dónde está? ¡Eh! No lo tengo pero si yo lo jugué The Witness ¿Dónde está? ¡No lo tengo! ¡Ah! ¡Lo tengo en el Xbox! ¡No hombre güey! Lo tengo en el Xbox ¡Ah! ¡Comprense The Witness! ¡Banda! ¡Sí! 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 ¡Lo jugué en Xbox! ¡Lo compro! ¡Lo compro! Acuérdate que ambos lo jugamos en Xbox e hicimos una carrera donde te super empiné ¡Cállate! ¡Losico! ¡No es cierto! ¡Eso no es cierto! No te escucho mi Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 está muy alto y divertido ¿No estabas editando? Me dan ganas de comprármelo para PC Me dan bastantes ganas de comprarlo Inside Mira dicen que este juego de Inside está bueno está en 22 pesos 90% de descuento ¡A la mierda! Inside más Limbo estos son juegos de la misma desarrolladora ¿No? Compra este pack 10% de los otros artículos 91% 31 pesos ¡A la madre! Está bien buena esta oferta ¡Ah! Está bien buena esta oferta Creo que le hackearon la cuenta a Socio LOL Me dijo ayer creo no sé si estabas que estaba instalando Photoshop pero que no sabe qué fue lo que metió a su compu y o sea le instaló y metieron ahí un virus un virusote y que le hackearon todo el rollo que no le funcionaba ni el OBS ni nada o sea como que nada más googleó ahí descargar Photoshop le picó a todo y y se chingó si le dije ayer que hiciera un reset de todo compro compralo pa un speedrun de chill ¡Oh! Espérate ¿de cuál? ¿Cuál hablas? Cada rato en Steam anda conectada enviando entra a este link y obtén no sé qué de SSGO ¡A la madre! No, no no creo que sea nada más de Steam o sea yo creo que que se metieron a toda a toda su compu a toda su PC Escape Simulator ¿este de Escape qué es? A Little Left Room All Scene ¿no están en oferta los de los de no están en oferta los de Little Nightmares? ¿Qué onda Jess? ¿Cómo estás? Estoy esperando a que comentes para banearte ¿Vas a entrar a Codonel? Espérame papá estoy viendo ofertas en Steam ¿Cómo chingas? ¿No te han dicho cómo chingas? ¡Uh! El Master Chief 60% de descuento 299 ¿Está buena esta oferta? ¿Cómo que banearme? Es que llegas pegándome papi y se llega saludando ¿Cómo estás? Buenas 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 tardes bienvenido Quiero comprarme el de Witness güey ¡Está barato! ¡Ah! ¡Sumecha! Voy a lanzar una moneda Voy a lanzar una moneda Así así le hago para mis finanzas también Lanzo monedas A ver si cae cruz me lo compro No mames ¿Qué es esto? Che sistema estúpido Me lo voy a comprar 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 Para mi Comprar 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 Cuatro gigas pesa. Ay papá, The Witness. Amo a The Witness. Si yo fuera un juego de puzzles, Shun, no le digo esto a cualquiera. Si yo fuera un juego de puzzles, yo sería The Witness. Así de tanto lo amo. Míralo, míralo, míralo. Se está instalando, se está instalando. Me voy a aventar un speedrun. Ok, ¿qué iba a hacer yo? Oh manches, me caga entrar a Steam y que me pongan las ofertas en la cara. Me caga. Oh, ya salió el DLC de Cult. Actualización importante. Shun, ¿qué dice aquí? Ay. No manches, ya salió. Mira, ¿qué es esto? Ya salió el DLC. Bueno, no es DLC, es una... Dice aquí que nada más actualización. A ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Destacado. Update is out now. Oh! La banda sonora. Tu devoción a la antigua fe con Cult of the Lamb, paquete de hereje. Este conjunto de elementos estéticos incluye nuevas formas de adeptos, decoraciones de lo más viales para tu secta y antigua fe. Y un bellic... y un bellocino de la antigua fe para el cordero. Estos nada más son puros, este... Skins. Ah, no, no es un DLC como tal, nada más es una actualización. Es una... es solamente una actualización. ¡Oh! Hay que instalar Cult of the Lamb también. ¡Eh! ¡Metieron más logros! ¡Metieron más logros! ¡Ah! Ok. Hay que instalar esto. ¡No mames! Creo que Mac es... Sin realidad no sé qué. Ok. Está en cola, ¿verdad? El otro está en cola. Sí, bien. ¡Ay, papá! ¡Vamos a regresar al culto! A ver qué tan largo está el... Este pedo. ¿Nunca... Nunca te han dado una palmada para saludarte o qué? No. Siempre tomo mi distancia con los cochinos estos. Siempre es el puñito y ya. Y ahí quedó. XDDDD. Ja, ja, ja. Yo también me lo voy a comprar. ¡Ah, güey! ¡Cómpratelo y hacemos speedrun! A ver quién se le acaba primero, papi. Un sábado. Un sábado ahí en la tarde. Le damos... Antes del Minecraft. Vamos a apostar una pizza y una coca, güey. ¿Cómo ves? Te mato, güey. Te mato. Dice... 70 pesitos. Una cajetilla de cigarros. Para esta semana no fumo y ya. ¡Ándale, ándale! Creo que Mac es no sé qué. Déjame leer, pues. Cara de pene. ¿Qué tienes? ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Vamos a jugar COD. Ah, espérame. Pero se está instalando esto. ¡Meh! No creo que va a tenerla. ¡Uta! También esto se está instalando. Digo, actualizando. Ojalá y ya no se pueda acceder al multijugador gratis, nada más para jugar The Witness. A ver, a ver qué sale. Seguiré comiendo pie. Ah, su mecha está bien rico el pie. Ah, su mecha está bien rico el pie. Está riquísimo. Coffey, estás aquí. ¿Estás aquí? Ah, mira. ¿Crees? ¿Crees que hoy llueva? No, ya salió el sol. Ah, sí. Sí, dice la otra. Pero hace ratito salí y para acá está nublado todavía. O sea, para acá no hay sol. A ver, sal y dime para dónde va el viento. No sé si de acá de la sierra para allá o de allá para acá. Chancy, apenas están viniendo las nubes. Actualización completa, dice. Recruit a friend, dice. ¿Escribo en chino o qué, papito? No, lo vi. Ah, mira, todavía está la prueba gratuita. No tengo que ni salir en mi privado. Tengo ventana de techo. Esta. Y está entrando todo el pinche sol. Papi. Pero, ¿qué tan grande está tu privado? O nada más ves una pequeña parte. Mejor sal, sal. Y dime si va a llover. No, lo vi. No, lo vi. Está lloviendo Dice la otra No me acuerdo Que fue lo último que hice En mi culto No recuerdo Eh, Chun, sí ¿Le vas a dar? No manches Nada más están estos dos Ya no está el otro Oh, oh Prueba gratuita No, en estos no puedo entrar Ya no están los demás Ah, quería jugar el Team Deathmatch Normal Ya estoy en el grupo Ah, sí Ah, sí ¿Por qué sale la PC aquí? ¿Y por qué a mí me sale Steam? Ay, ay, ay Vamos a jugar unas partidillas A enseñarle a este pibe Cómo se hacen las cosas El launcher de Blizzard Oh Punto caliente Jimena ¿Tú ves esto en el celular? Sí, ¿verdad? Sí ¿Sabes? Digo En el celular se pueden sacar clips Papichulo666 Punto caliente Oh Sí Ah, bueno Te preparas Cuando veas una play Sacas clip Dios mío Es que ando un poco oxidado Es que había lag Porque se estaba descargando El de este H balón Estoy de caderipos H balón Por favor Sólo Querer ¿Vas? Leدة Va una granada Hidright Suave Sición Mis en el punto caliente T sun Bag doblo No Hid Research C firma No Confirmando el siguiente punto caliente T Au Sinc De qui denken Saca clip Ah como chingas A veces me aviento unos disparos bien buenos Ah tengo ni UIV Quítate Oh mames Estoy bien feo Mi puntería está horrible No es mi día Para jugar corta Mi puntería está horrible Cargajar Cree Cargajar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Casi! ¡Ah! Me quedé ahí. ¡No mames! El punto te deja bien descubierto. ¿Quién usa fantasma? ¡No mames! ¿Quién usa fantasma en este modo de juego? Yo jugué ahorita, pero se me acabó el Game Pass. ¡Nembre! Pensé que el Warzone era gratis. ¡Pero nada más! ¡Yo el tomo! ¡Aaah! 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 ¡No te comprometido a asegurar la zona! ¡UAV había tenido peligro! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Chile! ¡Oh! El modo Warzone sí, pero el Modem Warfare 2 no. Y tengo comprado el Modem Warfare. Pues juega Modem Warfare, ¿no? ¿El Modem Warfare está mejor? ¡Me han dado! ¡Aaah! ¡La banda con cuchillo! ¡Qué pedo! ¡Hay dos güeyes con cuchillo por ahí! ¡Corre, corre! ¡Puta madre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Si! ¡Qué pedo! ¡Quiero ver las estadísticas! Ah, la mierda No me deja ver las estadísticas Está buggeado el tap Ah, ok Mta madre Pero, ¿por qué tan pocas kills? Puñetas, estoy segurísimo Que quedé arriba de ti No, no se puede ver, mira No se puede ver A ver, pues qué chiste tiene Si no voy a ver cómo te gano No he pagado la suscripción para jugar online Le ando metiendo duro el Warzone Ah Ni está tan chido el Warzone ¿Sabes cuál quiero meterle? Quiero meterle el Genshin Impact Pero principalmente porno Que voy a descargar chingos de porno A ver, ¿ya se descargó el Witness? ¡Ya se descargó! ¡Ah! Ah, va a empezar esto Ah, va a empezar esto Déjame buscar cuál es el World Record del Witness ¡Quítate! ¡Quítate! ¿De qué se trata este? ¿De qué se trata este? ¿Qué es esto? Trajín, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A la madre, güey Está sobre la zona ¿Qué? Ah, ok No Ah, pensé que era aliado ¡Puta! ¿Es como baja confirmada o qué? ¿Y por qué hay un espacio aquí? No lo entiendo Hay dos puntos Está el AIB Está el AIB Pero... Pero qué A la madre, qué castrosidad ¿Quién está aventando esto? Ya puedes usar TAP No sopa ¿Qué ha sido? De semana No. Bueno, perdota Algo Cerca para Y y ¡Suscríbete! 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 Ay, no sé si le podía apuntar al avión. Nada más mate a uno. Esta partida está muy buena para tener las rachas con puntos. Para tener el score tweak. ¡Quítate! No sé ni que hay que hacer aquí. Me la pasé agarrando muchas chapitas, pero no sé en sí que... No manches, aventando bastantes granadas de humo y no sé qué. No me dejaba ni pegar chido. XD Todos sabemos que este juego ni caza. Estamos esperando el witness nada más. ¿Cuál es la resolución a la que juego Elden? Es ciento... ciento setenta y algo... No me acuerdo. Ah, mira, está bien la ventanita. No puedo ser pequeña. Ah, por madre. Ahora sí. ¡Speed run! Tómame el tiempo papi, tómame el tiempo. ¡Ah! ¡Speed run! ¡Speed run! ¡Speed run! ¡Ah! ¡Speed run! ¡Speed run! ¡Speed run! ¡Speed run! ¡Speed run! ¡Esa no era! Espera Necesito carrear a estos mancos ¿Otra vez trajín? ¿Qué es esto de trajín? No se sabe ni qué vas a jugar ¿Puedo cambiarme esto aquí? No se puede de verdad Mierda Uy con escudo ¡Ah! 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 ¡Cuchillo! ¡Ah! 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 «Oué killingmouth» ¡Wurnman". ¡Ah! Speed run Speed run Speed run Cómo supo que estaba ahí No me había asomado Quedan dos balas ¿Una? ¡Atención! ¡Nos! ¡Ah! 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 ¡Chingado! ¡Ah! 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 ¡Quítate! Me quedan dos balas Necesito recargar Necesito recargar, necesito recargar ¡Ah, no! ¡Ah! Puta madre ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡Una Claymore en frente de él! ¡Ah! ¡Ah! Me ladró ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese sonido? Me ladró el vato en la cara Me disparé y me hizo ¡Uuuh! Me salvó el de los cuchillos ¡Ah! ¡Ah! ¡Lol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡A verba! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué horrible clip! ¡Ah! ¡Este no le hagas caso! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... ¡Pero este vato ya se sabe los puzzles! Nah hombre, este vato hace trampa Lo dices después de ver el tutorial Ah, cállate como chingas Punto caliente Suelo lanzado El tanto granada Zona objetivo confirmada Diga el punto caliente ¿Otra vez? ¿Quién es el que ladra? Ay wey Cómo fallé esa mierda Eh, puta madre Puta madre No Maté a los seis Maté a los seis Ahí en seguidito Uno tras otro Con seis Y maté a todos Ahí Aviento el otro Mira, no hay nadie en el punto Nos vimos Dijimos ¿Qué pedo? Nos fuimos Y luego dijimos Ah cabrón Espérate ¿El enemigo? No puede ser ¿Viste eso? Díganme por favor Que le entendieron A lo que pasó ahí ¿Spawné? Lancé una granada ¿Me mataron? ¿Spawné? La granada que había lanzado En la vida anterior Me mató Ay Dios mío De un momento Vaya ¡Sosho! Qué bonito Qué bonito LoL Se hizo 3D Ay no me digas Ya reseteaste la compu No mató a nadie Oh miro este Míralo bien a gusto Ahí Voy a recargar El punto caliente Se ha trasladado Aseguradlo UAV aliado en posición UAV aliado en posición UAV sobrevorear Con la mierda Ya no se niquilice Atención Ese es enemigo Ah no No se Nada más vi a Chun capturando Ahí enfrente de mí Y luego no vi nada Sí ya está bien Aunque hoy me llegaron Un chingo de correos Spam Ay socio Deja de meterte A páginas Que no Que sea una lección Para ti Es una lección De 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 páginas A las que no Debes de entrar Cosas que no Debes de instalar Y por qué Paint Es mejor que Photoshop Dios mío Ah me cegaron Ah Ah No se dispara más rápido que la mía. No se dispara más rápido que la mía. Es que a mí no me gusta Photoshop, yo uso una versión muy parecida a gratis que se llama GIMP. Pero las plantillas que mandaron de mi trabajo no las puedo abrir con GIMP, y mi jefe insistió que lo descargara y poseso. ¿Quieres ver un speedrun? ¡Speedrun! ¿Y le explicaste a tu jefe lo que pasó? ¿Que la mísera paga que te está dando no te alcanza para poder comprar Photoshop? ¡Mierda! ¿Y que no haber hecho el jale fue su culpa? ¡Speedrun! 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 ¿Abajo, derecha y luego izquierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, güey! ¡Ay! Esto todavía no se acaba. Espérate. ¡Speedrun! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Speedrun! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Speedrun! ¡Ah! ¡Ay, banda, me estoy mareando, banda! ¡Ay, Dios mío, banda! ¡Me estoy mareando! ¡Speedrun! ¡Speedrun! ¡Ah! Aquí estoy, aquí estoy. ¡Uh! ¡Yo los carreo! ¡Yo los carreo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo los carreo! ¡Ay! Vi a mi compadre Nomás hacerse para atrás ¡Ey! No puedo lanzar ni mi de este ¡Ah! Esta ronda se me hizo bien largo ¿Cuál? Ya empiezo la partida Anda, nadie le va a decir de la categoría Ya me dijo socio Pero ahorita ya me voy Ya son las dos ¡Vamos! ¡Vamos! Les pago una mierda a todos los de la organización Ya me cansé de ganarte Abajo, izquierda, derecha, arriba Pero bueno Según hay protociner en la planta baja Cuando dice plata de un patrocinador Pero en fin, en fin ¡Me estoy recargando! ¡Achín! 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 ¡Tordidoras, cegadoras, granada de humo! ¡Quítate! Siempre es una u otra ¡No! ¡Achín! 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 Dios mío, di un paso. ¡Wiii! ¡Ya! Ok. ¡Esforzaos! ¡Mierda! ¡Oh! Nada más vi el flashecito, el poquito del franco ahí al fondo. Y dije, llámame. ¡Mierda! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Otra vez! ¡Siempre hago lo mismo! ¡Siempre! ¡Siempre hago lo mismo! Mira Aviento granada o aturdidora Y la persigo Y luego me quejo De que me matan mis cosas Mucho recarga Siempre hago lo mismo Veo a 5 Le pego al testo de espaldas Todos ahí metidos Míralos Malditas ratas Pinche ratas No se cansan de ratear ¿Dónde me metí? Justo estaba tragando mi pasta Y me dieron unas ganotas de toser Y casi me muero ahogado San Pedro me está llamando ya ¡Quítate! Ahora somos nosotros Los que están en la caja ¿Por qué me ladran? ¿Otra vez? ¿Por qué seguimos Spawneando aquí? ¡Basta! 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 ¡No me entidad! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya me lo he cargado ya! ¡Basta! ¡Granada! ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¡Nos podemos disparar! ¡Vos atacas! El basto está tirado Y el otro le dice, te vamos a recuperar colega Lo levanta, lo revive, explota Pero el otro sí revivió Vaya meme está hecho este juego ¡No! ¡Ah! Yo le di Yo casi muero ahogada también, pero por una galleta ¡Ay, Dios mío! Aprendan a tragar Así me gusta darles por la espalda ¡Joder! ¡Te agarré! ¡Misión comprometida! ¡Hemos fracasado! ¿Qué pedo? ¿Te saliste, Shun? ¡Bueno, banda! ¡Ay, ay, ay! Llegué hasta nivel 39 Ah, espérame, déjame ver el otro ¡Ah! ¡Una granada! ¡Ah! ¡Este está buenísimo! ¡Mira, mira, mira! Salgo y aviento una granada Me mata ¿Aparezco? ¡Ah! ¡Puta madre! Y al instante me mata mi granada ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Mira, mira! Se escucha Te vas a recuperar, colega Explota, se muere Pero su colega sí se recuperó Míralo, 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 míralo Aquí está ¡Ah! ¡Ah! ¡La bestia! ¡Qué pedo con esto! Te vas a recuperar, colega Y vuela ¡Ah! Oye, pues tengo Tengo el culto of the lamb Y el witness ¡Ah! ¡Su mecha! ¡Ah! ¡Sosho! ¡Sosho! ¿Te gustan los puzzles? Cómprate el de witness Está en 50 pesitos más o menos Está buenísimo Buenísimo 24 Revela la primera imagen de Ana Taylor Como furiosa En precuela de Mad Max A ver Qué bonita es Anja Qué bonita es La amo No le digo esto a cualquiera Pero Si yo fuera una actriz Yo sería Anja Así Así la amo Así de hermosas Son las hermanas de Ariel En el live action De las sirenitas A ver Ah, mira Así están bonitas Mira, güey Cómo le echan ganas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, la madre El Stitch ¿Qué es esto? Si los de Avatar Y este bonito Fuera Tuvieran un hijo Lo viste ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Esto es canon Esto no es canon ¿Verdad? Ah, la viste Belinda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La niña Tiene más cara De vato Que el niño ¿Y el niño Tiene más cara De niña Que la niña Dios mío Ah, su mecha Qué risas Yo lo descargué Y lo jugué En stream Y todo ¿El de Witness? ¿Cuál otra vez? Esa foto parece Una invitación A unos 15 años No mames Me está tronando Este verga No, me estoy riendo Me estoy riendo De estas cosas Sí ¿Pero te lo pasaste Al 100%? ¿Con los puzzles ambientales? ¿No te acuerdas? Yo estaba ahí No me acuerdo No me acuerdo Xochio Refrescame la memoria Jugándolo de nuevo Por favor Que encontré el final secreto Primero A la madre No me acuerdo ¿Qué pedo? Que fue lo más raro Del mundo Ah, el señor No, el señor En la casita Sí, sí El final Yo me lo sé Pero No me acuerdo ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Ha de tener un chingo? ¿Ha de tener un chingo? No me acuerdo Pues vamos a speedronearlo Xochio Y mañana Vamos a tener Un culto satánico Speedrun Ah, pero me dijiste Que tú lo descargaste ¿Verdad? No lo compraste Cómpralo Y Y Speedrun ¿Verdad? No Notar ¿Verdad? No 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 le sé. Banda, ayuda. Lo tengo. Facilito. No, no, no. No, vean. Ok. Bueno, banda, este... Veintisiete grados. No, parece que hoy es un buen día. No, no creo que llueva. ¡Ah, su mecha! Bueno, pues espero que les haya gustado, que les haya divertido. Este... Ahora sí, en la noche... En la noche... ¿Qué dice? Ey, 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 ey. No. ¿Para dónde? ¿Aún quedan tres horas para completar las ocho? ¿Sigue? ¿Eso qué? Una el de encima... ¡Uuuh! ¡Sí se antoja! No, ¿sabes qué se antoja? Un aram. Un aram, un aram, un aram. Un aram, un chiquitín, chiquitín, chiquitín. Un aram, un aram. ¿Tú me pasaste la página para descargarlo, pirata, y todo? ¡Sochio, cállate! ¡Cállate! ¿Qué pedo? Esta vieja está revelando secretos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, ya, ya, ya. No pasa nada. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? No, no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ey, ey, ey. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ey, ey, ey. Bien. Este güey, este güey. Antes de que diga algo. Órale, papá, me lo chingué a todos. No, no es cierto, no es cierto. Yo no le pasé nada. Yo ni le hablo. Yo ni la conozco. Yo ni la conozco. ¡Ah! Aquí está Sasha. Pero, pero, ahorita, ahorita está en Steam. Está. Está, está como en 50 pesos. Me equivoqué de persona. Ah, ahí está. Mira, se equivocó de Mac. Ella habla de... Del McDonald's. Ahora, Jimena. ¡Ahora! ¿Qué? Está como... Está como en 70 pesos. Cómpralo y vuelve a jugar. Yo no me aguanté las ganas y me lo compré. ¿Qué? ¿Qué? A ver... No, hombre, mejor... Vámonos a mimir. Mira, voy a jugar a Nidia. Tengo skin de Nidia. Ah, ¿qué es esto? Es un murcilaguito. Nidia, COVID. Voy a ponerme espíritu de equipo. A ver, güey. El culto. Mañana, mañana le doy al culto. Ya no me acuerdo ni cómo se juega, ni qué onda. Nada más me acuerdo de Aquel que Espera. La pelea con Aquel que Espera estaba bien buena. A ver si los bosses nuevos que metieron tienen movimientos chidos. O bueno, lo chido de Aquel que Espera era que tenían como cuatro fases. Eso estaba bien padre. Pero bueno. ¿Cómo ves, Jimena? ¿Quieres ser parte de mi culto satánico? Si dices que sí, vas a ser la primera a la que sacrifiqué. Pero tu sacrificio nos traerá cosechas. Buenas cosechas. Luego sacrificaremos a otros dos. Pero después de esos dos, te reviviremos. Pero te reviviremos para matarte otra vez. Así que va a ser tu ciclo de vida. ¿Va a ser un ciclo de vida? Muy obligado. Muy obligado. ¿Sacríficame a mí? ¿Yo quiero descansar? No. Tú vas a ser... Un espantapájaros. Así jamás te mataré. Jamás te haré caso. Jamás recibirás la atención. Estarás solo siempre. Y nunca morirás. Y de repente uno que otro pajarillo te va a picotear, pero... Tranquilo. Los van a espantar. Ya estoy solo y no me haces caso. Kappa tengo un pollito, y se llama frijolito, porque es chiquito. Y entonces él como era tan chiquito, respiraba por el culito. Y un día estaba cansadito, y se sentó el pollito. Y se ahogó y murió. Yo quiero ser el pollito. Sacríficame antes de que me siente. Tres. Creo que sí se puede. Creo que sí se puede. Sí se puede ser un pollito. Hay varios tipos de animalitos. La jirafa. La jirafa está bien bonita. No, no, no. La tortuga. La tortuga está preciosísima. Pero sí tiene que haber pollitos. Puede ser. Puede ser. Te sacrificaremos. Pero, ¿para qué? Ah, ¿para dinero? Te podemos sacrificar para conseguir dinero. Aunque creo que ya tengo... No, según yo lo dejé con bastantes cosas. O sea, pues lo dejé completo. Bueno, metieron nuevas construcciones. Y las construcciones cuestan bastante. No sé. Mañana lo checo. No sé. Es la belleza. ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Todo los muros! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? Mira nomás ese carechimba Mira nomás ese carechimba Ay dios Me derretí de un básico del set El ignite Creo que tocaron la puerta Espérame Espérame Se acabó Trata del enemigo Ha vuelto un enemigo Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ay cabrón No, no, no Escuché mal El viento invernal me guía A ver, ¿qué está pasando, Tim? Ya vi allá afuera Y este Y el día está chido Está normal Sí, esto va a ser Esto va a ser lo último Ya para largarme Hala bestia Y aquí está Y aquí está Y ya está. Y ya está. ¿Para dónde te largas? A otra Aram, ¿verdad? Sí, a la Aram No, 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 no ¿Qué chingos es ese sí? Wow Ejeje 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 Chinga, ¿qué fue eso? Ejeje Ejeje Nooo Ah Ah Ejeje Ejeje ¿Qué eres? Vas bien, vas bien Creo que el Zed ya no te está pegando, ¿no? Uuuu Uuuu Bueno, anda, me retiro, VICE ¿A dónde va? Sigue un Aram ¿Qué onda, Xavier? Chécate cuando puedas la última partida con la Morgana Así es un buen sub con el Milio Ni me atrevo aún Así es ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!